Bien, vos sabés que hay que ilvanar hechos, ¿eh? Hay que ilvanar hechos. Buenas noches, antes les digo a Rosario. Buenas noches, Gato, ¿cómo estás? A Ariel, buenas noches. Buenas noches. Hay que ilvanar hechos que desde ayer te venimos mostrando. Para ver en las últimas 24 horas algunos temas de gravedad institucional que están ocurriendo en la Argentina, todos producidos por el oficialismo. En esto de que el gobierno no la ve, no empatiza con la sociedad, están envueltos en su burbuja irreal, se ríen de todos nosotros diariamente. Vamos a empezar primero a mostrarte lo primero del día. Mirá con el desprecio, el desdén que un funcionario público al que vos le pagás el sueldo, no solamente a él, al hermano también que le aumentaron 60% el sueldo. La verdad, teníamos un adorno y que era una estrella y lo tenían ahí olvidado. ¿Viste? Lo tuvieron que rescatar ahora, es asesor estrella en el Ministerio de Defensa, lo aumentaron, lo denunció la diputada nacional Margarita Stolviser, 60% hermano del vocero presidencial. Ahora, si es como el vocero que llega dormido y tiene poca onda, fíjate vos cómo se ríen de todos ustedes. Pero es un capítulo aparte que tiene una otra explicación que me sería, pasate a tomar un café, hoy no, mañana, y lo charlamos porque ahora es muy extenso para contártelo. Pero es cierto que hay un tema pendiente con respecto a eso a lo que haces referencia. Para que dormí poco y me pierdo. En serio, dormí poco, me desvelé, entonces me cuesta más ser veloz en la respuesta. Así, te la cancherean todos, ¿eh? Como a Dorni. ¿Viste? Le habían preguntado, le habían preguntado por el tema del paro de colectivo. A esa hora la gente estaba en una situación realmente de angustia en la calle. Le habían preguntado por el tema de los subsidios y dijo, es muy largo, te invito a tomar un café después, pero es muy largo para contestártelo. Además, tengo sueño, ¿viste? La verdad no tengo ganas de contestarte. Te la cancherean. Este es el gobierno. Porque así son todos, ¿eh? Así son todos. Durmió poco porque además a la noche juega a los juegos por computadora, ¿no? O sea, Manuel Adorni que ya viene con varias polémicas con respecto al vínculo con los periodistas, pero además, más allá del vínculo con los periodistas, el cargo de portavoz fue incluso muy cuestionado cuando se impuso en la gestión de Alberto Fernández. Es cuestionado por la oposición. Ahora, incluso si quieren mirar por el tema de la plata, sale mucha plata levantar la transmisión para que Manuel Adorni diga que tiene sueño y quedó sin dormir. O sea, sale plata hacer una transmisión oficial para que Manuel Adorni responda a eso. Entonces, si no le va a responder a los periodistas con seriedad, que no haga más las conferencias de prensa. Para contestar esto, queremos que conteste, porque hay muchas cosas que este gobierno tiene que contestar. Pero para contestar esto, que no hagas más las conferencias de prensa. Si no, que le descuente en el día, ¿no? Claro. Que le descuente en el día hoy, porque hoy parece que... Me imagino que después se fue a dormir. Claro. Debe entenderse que esta es la posición oficial del gobierno. Un portavoz que dice, tengo sueño, después te explico, es un gobierno que te está diciendo, tengo sueño, después te explico. Y es un escándalo. En cualquier otra administración del mundo, en cualquier otro país o cualquier otra gestión, esto sería levantado por los medios como un escándalo. Sin embargo, acá pasa de largo, porque evidentemente la vara está muy baja. La vara que este gobierno le puso a la comunicación de su propio vocero presidencial está tan baja que ya no nos escandalizamos, salvo nosotros. Pero lo que acabamos de ver es un real papelón que ameritaría que los periodistas que habitualmente lo cubren dejen de asistir a las conferencias. Para no ser más maltratados, porque esto que acabamos de ver es maltrato de una persona a la que, como bien decías vos recién, todos le pagamos el sueldo. Bueno.